¡Hey, panas! ¿Cómo está el día de hoy en esta ocasión que les traigo? Pues como saben, Pokémon Unite salió el día de ayer, bueno, para cuando vean este video ayer, para cuando lo estoy grabando hoy mismo, en la madrugada, nos aventamos 3 horas de directo esperándolo, jugando, después otras 6 horas jugando ya más tarde, entonces, bueno, de parte de algunos de esos directos salió una partida chida, la quiero traer para acá, al buen YouTube, ya saben que me gusta subir cositas así de vez en cuando, por eso me abrí el canal en un principio, y pues bueno, por ahí andaba jugando con Chains, con Rodóñez, con Geras y con Zahid, que los verán por aquí en la partida, y la verdad, esta partida nos salió bastante bien, un equipo bastante raro, porque no llevábamos support, no llevábamos defensivo, todos íbamos full a golpear, y pues salió más piola de lo que esperábamos que saliera. Entonces, bueno, los dejo con el video, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la próxima, chavales. ¿Van a ser las 11? Creo que a las 11 me piro, chavales. No sé si alcancemos a jugar una o dos partidos. Yo creo que a las 11 me piro, vampiro, para cenar algo. Pero es que, por ejemplo, para salir, las líneas son para unos y el medio es para otro, y lo que pasa aquí es que salen todos por la línea y todos quieren matar a los mismos 4 pokés que hay en cada línea. Entonces, ninguno se alcanza a sacar la experiencia necesaria. Por ejemplo, no sé, yo que soy top podría irme por la línea, y por ejemplo, no sé, Ninetales que vaya conmigo, se va por en medio, mata a los pokés que hay ahí, mata a la langosta y sube, en vez de querer matar a los mismos que yo. A ver si me da bien el bobasor. Mierda, otra vez sin support. Ahorita que el slow bro me salvo la vida. Ay, ahí va otra vez. Bueno, las últimas veces sí se conocen. ¿A cuál voy? Pues puedes ir para arriba conmigo, pero por ejemplo, yo sigo el camino de la línea, y yo mato a los de la línea, y tú te vas por en medio, y tú matas a los de en medio, y subes a la basecita esa, donde siempre estamos. Esa sería más la labor del que va apoyando. Porque si no, pues intentan farmear los mismos cuatro pokés todos, entonces al final se lleva, no sé, dos y dos. Entonces si te vas por abajo, tú sales con, no sé, cuatro muertos, y yo con los cuatro de arriba muertos, y los dos ganamos más. Igual para abajo. Y bueno, en algún lugar va a tener que ir uno más, porque pues es muy simétrico, no hay como una línea media tal cual. Les Nesla que está chido, sí, 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 sí. Y yo, pues, más o menos así se entiende, o sea, no es de plano que no vaya nadie por acá, y que nadie le pegue a este macaco. Pero por ejemplo, el Naitle, porque también les cuenta la asistencia, acuérdense. Entonces por ahí te metes por este pasto, y matas al de adentro, matas a la langosta, y leveleas a tu manera. Acá, pues, Geras puede llevarse unas asistencias y unas kills de aquí. Y yo me llevo las otras kills. Y por ejemplo, mira, llegué a nivel 3. Ahora que nada más vinimos dos por acá arriba, llegué a nivel 3 mucho antes de lo que normalmente llego. Normalmente cuando llego apenas a la puertita, esta morada, es cuando subo a nivel 3. Y ahora ya soy nivel 3. Ok, vienen a rushear, neta. Saben de qué va el juego. Y sales por aquí abajo y tú ya eres nivel 4. Y yo llego bastante más alto del nivel 3 normal que suelo llegar. Entonces, pues, mira, nos va mejor. Como ven, hola, Tech. Y ya nos juntamos acá arriba, y pueden regresar a farmear langostas abajo, pueden regresar a farmear macacos. Lo que quieran. Y seguimos yendo piolas. Vale, se me escapó el conejo, pero... Le estamos sacando mucha ventaja gracias a movernos bien al principio. O sea, literalmente creo que es nuestro mejor inicio en cuanto a repartirnos muertos. Anoten puntos así de a poquitos también sirven. Porque si no, tenemos que esperar al roto. Mira, por ejemplo, ahí se matan esos. Yo vengo acá por las langostas. Ya aparecieron las langostas de atrás también, por si quiere ir al Ninetale. El langostas de arriba y la langostas de arriba y la langostas de abajo. Vale. Así es, Lucario. Devuelvo el favor con esto. Y luego unas hostias. Te llevas la kill. Yo me llevo la asistencia. Y sin nivel 5 los dos. Acá está el conejo malo. Y el conejo malo se va a ir a la mierda. Y creo que con esto rompemos puerta. Buenas, chavales. Ah, no. Nos faltan dos. No me jodas. Y vale, sí farmeo acá, pero no farmeo abajo. Tenemos langostita abajo. Recuerden que en el minimapa aparecen los pokés que ya tienen... Que ya están muertos o que siguen activos. Aparecen los puntitos amarillos. Mientras más grande es el punto amarillo, es más... Es más chetado. O sea, da más experiencia. Bueno, da más pokebolas. Por así decirlo. Ya, también da más experiencia. Para level 1. Vale, y voy sobrado de nivel 7, por cierto. Vale, el conejo nos quiere robar el Rotom. Viene con su panel Snorlax. Deja de pegar al Rotom, Jeras. Porque si no te lo roban. Si no podemos matar al Snorlax, te lo roban. Ah, no. Síguele pegando. Snorlax está muerto. Gracias, Ninetales. Bueno, me lo llevé yo, pero gracias, Ninetales. Y ahora sí... Ahora sí matemos el Rotom. No hay manera de que nos roben esto. Ya. Ay, estamos jugando bien en este momento. Ay, me matan a mí. Ay, me matan a mí. Ay, me matan a mí, pero bueno. Van con Rotom. Bueno, agarro las bolas y... Y llego en un segundo, chaval. Bueno, en 5. Uf, uf, uf. A lo mejor de este directo sí conviene sacar una que otra cosita. Una partidita o algo para yo. Daría piola. Ok, la línea de arriba la tenemos destrozadísima. Uf, a los panas de abajo. ¿Qué tal se le da el bobasor al luchino? Oh no, la Frozen. La Frozen, chaval. ¡Gol! ¿Acestas el golpe? ¿Te curas? Vale. Hostia. Muertos los dos. Asistencia. Ah, no. Me llevé a alesinarla. Vale. Sé que habían sido asistencias las dos. Ya subí. A la mierda. Tenemos una ventajita decente. Dice. A ver. Muerto Serafoya. Muerto Snorlax. Ramoran empieza a pegar, amigos. Ramoran empieza a pegar, amigos. Y si se junta con Lucario. El mundo acaba sin dientes, chaval. ¡Bolas! Kid Waran. Sal de ahí, Nine Thales. Ay, mugre langosta, neta. ¡Woohoo! El Doshito me salvó la vida. Por eso, Ares Lash sobre Hurricane, chaval. Quiere conseguir las 5 wins de las Ligas Azul, ni muero. Nada más, está bien. ¿En qué rango vas o apenas empiezas? Se pone complicado a partir del 14, por ahí. Y ya donde en verdad empiezas a perder bastante más es a partir del 20. Antes del 20, la verdad, pues no. Aparte, antes del 20, todo es victorias. O sea, solo te cuentan las victorias para subir. Las derrotas no te afectan. Entonces, solo tienes que conseguir cierto número de victorias. Entonces, pues no pasa nada. Ya después del 20, ya es por puntos. Y ya si pierdes más, pues pierdes puntos. Y si ganas más, pues ganas. Ya es subir y bajar. Antes del 20, la verdad, siempre es subir. Venga, Lucario, te lo dejo. Está hecho el ser ahora, Lucario. Lucario 90 lo tiene. Agarren las bolas y... Ah, les llegó Snorlax. ¿La ulti neta sirve mucho para asistencias o para... Si se descuidan los rivales, para follármelos a todos juntos. La línea superior la hicimos pedazos, Geras, Droni. Oh no, mataron a Chainsnosaur. Pero ni siquiera sale el Zapdos. Quiero prepararme para el Zapdos, así que quiero levelear aquí con los Rotans. Bueno, ¿cómo se llaman estos? Scorpish. Hostia, algeras. Tres en racha. Dale, vienen a... Soy 14. Ojo. Yo me quedo en 20 casi siempre. Vienen a ayudarme con el Zapdos. O sea, no les interesa Zapdos. Uy, tengo al ser ahora enemigo aquí, eh. Vale, si se encargan del Snorlax, creo que puedo hacerlo. Me encargo del ser ahora. Muerto ser ahora. Muerto Snorlax. Tienen el Zapdos, chavales. El Zapdos es nuestro. Buena. La ulti de Kravoran, bro. La ulti de Kravoran. Hostia. Hostia, chaval. Yo flipo. Ay, hijo, esto chocó en pared. ¡What and go! ¡What and go! ¡What and go! ¿Qué es esto? Lo matas y llega Chase y tira un rayo solar ahí por la cara. Todos están muertos. Ni siquiera quieren salir del spawn, chaval. Mira el cañón en el que se convierte Lucario y Kravoran, chaval. Un Kravoran no nos dura, chavales. No, hombre. Ponme algo mejor, bro. No, ya, ahora sí me matan. Ya, ya, ya. Tampoco tanto. Hostia, 10 segundos. Y nos podemos relajar, chavales. No sé qué pasó aquí, pero no perdimos ni una torre. Ellos perdieron todo lo que pudieron. 843 a 132, panas. Qué buena partida con un equipo muy poco convencional con puros ofensivos. Nada de support, nada de defensivos. Pero bueno, piola Lucario, piola Kravoran, piola Ceraora, asistencias infinitas de Rodoñez y del Venusaur. Chains. No olvides dejarse like, comentar, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima, chavales. Chao, chao.